Un verdadero hito protagonizó la compañía minera Coyahuasi al inaugurar la primera planta de energía fotovoltaica del norte del país, la que generará 60.000 megawatts hora al año, aportando el 13% de la energía que consume la minera. El director ejecutivo de Coyahuasi, Jorge Gómez, señaló que esta planta es la de mayor envergadura en el sistema interconectado del norte grande y es el resultado de un proceso exitoso de licitación. Es importante para la comuna de Pozo del Monte, es importante para la minería, es importante para la región. Es importante para la comuna de Pozo del Monte porque esta es una comuna que tiene este recurso, que es la radiación solar y que es un recurso que se puede usar para generar esa energía limpia que Chile necesita. Entre las necesidades, como decía el ministro, nosotros como industria somos grandes consumidores de energía, porque pronto también nos tenemos que preocupar de cuáles son las fuentes y también, digamos, de los impactos que generamos en el buen sentido de la palabra hacia el futuro, me refiero a nuevos requerimientos. Pozo del Monte Solar representa la primera licitación para el desarrollo de este tipo de energía por parte de una compañía minera en Chile y viene a demostrar que las energías renovables no convencionales son competitivas. Coyahuasi se ha preocupado mucho de lo que significa tanto de todo lo que ha hecho Coyahuasi en la parte de educación, en la parte de lo que significa de deporte y también esto que es importante va a ser para, más que nada, para la planta que tienen ellos, va a ser como se dice una electricidad limpia para la que uno humano quiere exponer. Yo vengo en este momento en representación de los cores para que después nosotros planteemos lo que significa y lo que está haciendo Coyahuasi. La planta, instalada por la empresa española SolarPak, es la cuarta en funcionamiento en Sudamérica y contribuirá con 60.000 megawatts hora al año, lo que equivale al 60% de lo generado hasta ahora en la región por otras empresas. Bueno, esta planta tiene efectivamente unos beneficios para la minera que suponen un suministro confiable a largo plazo con una estabilidad en su precio como no es capaz de dar ninguna otra tecnología que usa combustibles fósiles y luego para la comunidad creo que es un proyecto en el que se crea actividad económica, que siempre es positiva, pero sobre todo una actividad económica que no tiene un impacto medioambiental, que siempre es indeseable en las comunidades. El Ejecutivo Hispano señaló también que SolarPak es la primera planta de este tipo en inyectar energía al ZING, lo que viene a demostrar la idoneidad y competitividad de este tipo de proyectos. Respecto de las aprehensiones de algunos sectores por la componente de energía termoeléctrica de la matriz energética del país, el ministro Máximo Pacheco señaló. La Agenda de Energía considera que Chile tenga una matriz energética diversificada, equilibrada y sustentable. Nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que permitan justamente conseguir que tengamos una matriz diversificada y que los proyectos cumplan con la ley del medioambiente y se hagan de manera amigable con las comunidades. A la ceremonia de inauguración asistieron representantes de numerosas juntas de vecinos de Iquique, quienes también expresaron su parecer respecto de este proyecto. Es de gran importancia, es un gran paso para poner esta región, porque aprovechar la energía del sol, porque es renovable, limpia. Importante en estos tiempos de escasez energética y una buena iniciativa de la empresa Coyahuese, a la comunidad, energía renovable, limpia. Lo que hemos pedido nosotros como dirigentes sociales, estamos permanentemente en trabajo, es solicitar que todo sea de energías limpias, energías renovables, y esto es un paso importante. La planta SolarPak permitirá, además, evitar anualmente la emisión de 50.000 toneladas de CO2, lo que va en la línea con la política de sustentabilidad de Coyahuasí. 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 Coyahuasí.